Oh, ja, ja, hey, yo, súbele, 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 güey, súbele, 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 güey, ja, 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 ja Súbele, 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 güey Súbele, 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 güey Deja de con todo lo que me pasó Anoche subimos juntos los dos Me dijo que tú eres pa' mí Esta noche no es un caberá Deja de con todo lo que me pasó Anoche subimos juntos los dos Me dijo que tú eres pa' mí De la cama ya me grita Quiero, quiero más Quiero, quiero, quiero más Quiero, quiero más Quiero, 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 quiero más Quiero, quiero, quiero más Quiero, quiero más Quiero, quiero, quiero más Quiero, quiero más